Un artista indispensable para entender la pintura española en la primera mitad del siglo XX. Daniel Vázquez Díaz fue un maestro del paisaje y del retrato. Como retratista documentó su época y sus personajes. Y eso es lo que nos enseña la exposición, que hasta el 20 de abril está colgada a la Fundación Maffre de La Laguna. Y con la que hoy nos despedimos. Hasta mañana, que pasen buena tarde. Daniel Vázquez Díaz era un maestro del retrato y esta exposición lo muestra y lo demuestra. Grafito y tinta para capturar los rostros de los personajes más relevantes de su época. Nos muestra una galería iconográfica de las figuras más relevantes de la sociedad española durante la primera mitad del siglo XX. Son 69 retratos de personajes fundamentales para comprender nuestra cultura. Retratos donde el artista combina su formación clásica y académica con la influencia que le dejó su viaje a París a principios de siglo. En plena efervescencia de las vanguardias artísticas. Realismo y cubismo se combinan a lo largo de toda su obra. Entonces, él se va a ir moviendo con total libertad por esos ámbitos, por la tradición, por la vanguardia, por el mundo cosmopolita y por el mundo vernáculo. Vázquez Díaz documenta su tiempo y su mirada se condensa en la colección de la Fundación Maffre que ahora se expone en La Laguna. Vázquez Díaz documenta de la Fundación Maffre que ahora se convirtió en La Laguna.